Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita. Sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí una novedad bastante ricolina y es nada más y nada menos que el nuevo modo arcade de juego de Mobile Legends. Y bueno, en el caso de hoy no me entretendré mucho, como ya sabéis, abajo tenéis el canal de Stringcraft y todas estas cosas donde os digo siempre que me podéis seguir. Y bueno chicos, no voy a entretener mucho, ¿vale? Y os voy a explicar rápidamente que consiste este juego y todas estas vainas. A ver, para empezar, os coloco por aquí un pantallazo, ¿vale? Os pongo por aquí un pantallazo, ¿vale? Con la traducción de toda la explicación de este nuevo modo arcade de Mobile Legends. Y bueno, vamos a comenzar. Y dice así, nuevo modo arcade Tower Maze, género de defensa de la torre. Aquí parece que Moonton combina el funcionamiento de los juegos Auto Chess y Tower Defense. Nunca había escuchado nada del Tower Defense, del Auto Chess sí, que de hecho se está haciendo bastante popular, a decir verdad. Déjame por abajo en los comentarios si alguno habéis jugado algún Auto Chess, o el Auto Chess, mejor dicho. Y bueno, vamos al lío. Y dice así, 1 por el punto 1, cuando comience el juego se te darán algunas monedas para comprar un héroe para configurar tu alineación. Digamos que tendrás que poner una alineación de héroes para defender tu torre, ¿no? Y luego dice así, en el punto 2, los héroes que se pueden poner son de 3 héroes a 5 héroes junto con el partido, o sea, en cada partido. O sea, de 3 a 5 héroes podrás poner, ¿no? Y luego nos dice así, hay 6 jugadores en un partido, cada jugador tiene 100 de HP. O sea, 100 puntos de vida, me imagino que también recibiremos daño, o sea, de las oleadas y todo este tipo de cosas. Y bueno, y el siguiente dice, al igual que Auto Chess, te enfrentará a 1 vs 1 en cada ronda. O sea, me imagino que habrá un jugador en cada lado, o uno que mande las oleadas y el otro las tiene que aguantar y todo este tipo de cosas. Vaya, creo que será de este rollo, más o menos. Y bueno, y dice así, la tarea, aunque lo que me deja un poco desconcertado es lo de que hay 6 jugadores en un partido. O sea, y cada jugador tiene 100 de HP. Y luego dice que lo de te enfrentará a 1 vs 1 cada ronda. No lo llego a entender del todo, pero bueno. También la traducción está de momento bastante mal. Así que habrá que también esperar un poquito a que saquen más cosas, ya que de hecho solamente esto es una beta, ¿vale? Repito, esto es una beta. Y bueno, dice así, la tarea de tu héroe es matar a los monstruos, o sea, las oleadas que vienen. Héroes que entren en nuestro portal, ¿vale? Aparte de oleadas de minions también vendrán héroes. Y si un monstruo héroe ingresa a nuestro portal, nuestra sangre disminuirá en 1 vs 3 de HP. Según la fuerza del monstruo, o sea, según la fuerza del minion que ha llegado. Si es un cañón, si es un minion raso normal o si es un héroe. O sea, cuanto más alta es la ronda, más gruesa es la sangre del enemigo, o sea, más te quitan de vida a ti. Este modo tiene un buff si alcanza varios requisitos, o sea, vale, puedes obtener un buff de alguna forma, que de momento no sabemos. Y luego por lo último abajo nos dice, si hay algo que falta pueden comentarse, se convertirán en un comentario principal. Claro, esto es de donde lo he traído yo, ¿vale? Esto es por si alguien tiene más información. Y luego dice al final de todo, esto todavía es beta, tal vez después del lanzamiento ha cambiado mucho, hombre, claro. Probablemente cambie bastante y le incluyan bastantes cosas para cuando salga el modo de juego ya definitivo. Así que bueno, chicos, lo que sí podemos observar en el gameplay, que ya lo estaréis viendo de hace un rato, es que sí que es cierto que hay 6 jugadores. Y todo esto, así que bueno, quizás entre 6 jugadores, pues digamos que se van eliminando a unos a otros en función de los puntos de vida que van perdiendo y van cayendo. Y luego ya al final, pues se va quedando como una especie de clasificación entre 6 jugadores. Es lo más lógico que a mí me parece, ¿no? Y que cada uno pues tiene que aguantar las rondas a su manera, ¿no? Así que bueno, nada, chicos, aquí os dejo el nuevo modo, el Tower Defense, o como se llama, bueno, Tower Maze, Tower Maze es como se llama. Y nada más, chicos, os dejo por aquí un portentoso gameplay que de verdad, mirároslo porque merece la pena el de hoy. Y es la, bueno, no es normal, pero merece la pena, por favor, veros el gameplay de hoy que os vais a reír, os vais a reír muchísimo. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho de la información. Déjame por abajo en los comentarios qué opináis de este nuevo modo arcade. Yo personalmente, ¿qué opino sobre el modo nuevo arcade? Pues ni me va ni me viene, lo que quiero es que Ubuntu solucione el tema de los emparejamientos porque ya me está volviendo loco. Lo veréis en el próximo gameplay, en el que os dejaré ahora. Así que nada, chicos, déjame por abajo en los comentarios todo lo que opináis. Y nada más, espero que hayáis disfrutado mucho. Y nada, os vamos con el dentro, con el gameplay, así que vamos a ello. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os traigo por aquí, eh... Bueno, no, no soy el mejor, el mejor grog todavía en España, pero os prometo que lo intentaré. Estoy en ello, ¿vale? Y bueno, me voy a comprar el objeto de roaming, ¿vale? Me voy a comprar el objeto de roaming. Voy a hacer exactamente lo mismo que hago cuando juego Rankeds, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer la misma estructura. Espérate, están ahí. ¿Entran? ¿No entran? ¿Entran? ¿No entran? ¡Venga, que entran! ¡Vámonos! ¡A tope! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Venga, vale, 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 vale. Venga, vamos a darle duro. El Xbox en verdad pega al hijo de la gran. ¿Cómo pega al hijo de la gran? Y bueno, pues nada, me he cogido aquí la mascarita del roaming, ¿vale? Yo ya lo he hecho, yo ya lo hago muchas veces, o sea... Utilizo muchísimo la máscara de... Me cago, en serio, tío. En serio. Bueno, ya está, da igual, da igual, da igual, da igual. Y nada, yo voy con el arcos este que, por cierto, parece que sabe lo que hace. O sea, es mítico, al igual que yo. Así que supongo que sabe lo que hace. El que tiene que tener cuidado ahí abajo es... Espérate, que los estoy viendo los dos. Espérate, que los estoy viendo los dos. Los estoy viendo los dos. Mira, mira, mira que lo decía lo de que tenían que tener cuidado por ahí por abajo. Mira que lo está diciendo. Y bueno, eh... ¿Qué le ha pasado a este, tío? Espérate. Espérate. Ojo, ojo, ojo. Dale, 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 dale. Venga, pa' tu casa. Pa' tu casa. Oh, me dio... Me reventó, me partió la madre. Y a Leslie no sé qué le pasa, que ya se ha quedado dos veces AFK, no lo sé. Pero bueno, voy a intentar carrear a este equipo, por cierto. Fuera de ahí. Fuera de ahí, retírate, que te va a caer una que vas a flipar. Te va a caer una que vas a flipar. Y bueno, es que en realidad venirme con él este es tontería, porque él también tiene la máscara del Roamin, así que... Así que bueno, me voy a defender mid. Él tiene también la Roamin, así que... Va a estar complicado, realmente no ganaría ni él ni yo, así que... Bueno, a este no le vamos a dejar ni farmear siquiera. A este no le tenemos que dejar ni farmear siquiera. Espérate. Venga, vale, perfecto. Pa' tu casa. Estamos jugando... Hostia, espérate. Esto no se ha imaginado que fuera a ir por aquí. Vale. Perfecto. Cuidadito con la Fanny. Espérate. Uy, uy, uy. Espérate. Uy, 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 uy. Qué cerquita ha estado. Ojo, qué cerquita ha estado. ¿Ha caído ese al final? No, no le ha caído nada. Tenemos a la Leslie AFK, chicos. Tenemos a Leslie AFK, así que va a ser muy complicado ganar, porque prácticamente es como... Si jugáramos sin ADC, que es prácticamente lo que estamos haciendo, jugar sin ADC. Así que a saber cómo acaba esto. O nuestro algo se cheta un montón. Oh, ha vuelto Leslie. Pero ha vuelto de verdad o ha vuelto de mentira, no lo sé. Espérate. A este también le puedo hacer daño un poquillo desde lejos. Vale, ya prácticamente le he quitado el escudo. Le he quitado el escudo. A ver, el este parece que ya se ha venido para acá. Mírala, mírala. Ay, el golpe se se lo lleva. Ese golpe se lo lleva. Y nada, vamos a ver si podemos remontar esto un poco. En cuanto a kills y eso no hay tanta diferencia. Pero tenemos que tumbar torres. A ver, el Argos, ¿qué le pasa? Madre mía, Argos, colega. Y bueno, pues el otro lo ha matado a mí también, ¿eh? A ver si os pensáis que... A ver, el Estes parece que no lo hace mal. De momento tengo confianza en este Estes. Míralos, están aquí todos. Bueno, le han reventado la boca ahí arriba. Espérate. Espérate. ¡Ay, vamos, 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 vamos! ¡Boo! Pero tú, ¿quién te pensabas que eras, tronco? Espérate. ¿Qué queréis pelear? No os preocupéis. Yo peleo aquí contra todos. Yo no tengo miedo de nadie. Yo no le tengo miedo a nadie. Y menos Alex por este. Que lo dejo ahí. Lo he dejado tocado. Lo he dejado tocado, ¿eh? Yo no le tengo miedo a nadie, chicos. Yo soy el Grok... El Grok carreador. Yo te carreo una partida. Yo te miro y te carreo. Yo te... Yo en cuanto te estoy mirando... Yo ya te carreo. Espérate. Ah, a volar. Yo en cuanto te estoy mirando... Yo te estoy carreando mientras te miro. Ojo, espérate. Que le puede caer una muy buena. Sal de ahí. Sal de ahí. Ah, vale. Tiene el modo inmortal. Así que... Fresco. GG. Ehm... Espérate. Se le puede lanzar en medio. Vale. Explota ese ahí. No, hay que tener cuidado. Es con el Speed Push de la Fanny. Que me lo estoy viendo venir. Y nada. Ahí cae otro. Creo que... Espérate. ¿Se puede estar haciendo tortuga? No. Vale. Vale. Perfecto. Grok tan que asesino. Grok tan que asesino. No debemos dejar ese Aldous farmear. No debemos dejarlo farmear. Lo tenemos que machacar antes de que pueda tener oportunidad de absolutamente nada. Así que bueno. Espérate. ¿Me vas a pegar el puñetazo? Venga, vamos. Dale, 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 dale. Venga, otro. Para la saca. No le voy a dejar al Aldous farmear porque sé lo que pasa. Sé lo que pasa así que no le voy a dejar farmear. Dios. Dios, tío. El este es... El este es... El este es... Espérate. Venga. Dale, dale. Pégale tiritos. ¡Oh! Que llega. ¡Ay! Que llega. Espérate. Vale. No le va a servir para nada. Se lo va a gastar. Y nada. Del tirón. A ver. Cuatro segundos para la Ultimate. Espérate. ¿Se la puedo hacer? Vale. Vale. Perfecto. Me compro Atenea. Mega baja. De lujo. ¿Se me va a tirar encima? Venga, tírate. Tírate. Madre mía. Es que... Hay que... Hay que ser... Hay que ser... Es que hay que ser... Espérate. Esta me la reviento yo. Esta no se va a escapar de mí. Revientala. Vamos. Vale. Perfecto. Y el otro aquí que huye de mí. ¿Cómo corre, eh? Venga, venga. Espérame. Espérame. Espérame en puñetazos. Espérame. ¡Libera tu rabia conmigo! Mira. Lo dejo ahí pillado. Uy. Casi. 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 Lo reviento. Venga. Tírale. Tírale cartas. Ay. Espérate que nos tira la Ultimate y nos revienta, eh. Salid. 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 Salid de ahí. Salid de ahí corriendo. Venga. Deluxe. Eh. Eh. Venga, que tiene que caer la torre. Nada, nada, nada. Nada que me cogen. Y ya sé lo que estáis pensando, eh. Que sé que sois muy mal pensados. Uy. No sé por qué he tirado el muro ahí, eh. He tirado el muro ahí y no sé por qué. El Argos está ahí como... Haciéndose a la tortuguilla. Y no se ha enterado. Esta ni se ha enterado, ¿vale? Esta ni se ha enterado. Vale. A ver, ganar esta partida está complicado. Espérate. Ganar esta partida está muy complicado. Aunque pueda parecer que no, pero sí está bastante complicado. Espérate. ¡Ey! Aparece la Fanny. Salid de ahí. Salid de ahí. Vale. Este me explota, pero vaya que... A mí es al que menos daño me hace, o sea. Este estira tu Ultimate, pero ya. Espero que la tengas ready. Venga, vale. La tenía ready. Así que perfecto. Perfecto. Que hay otro por ahí. Que hay otro por ahí. Este... Nos lo vamos a agarchar ya mismo. Para tu casa. Y venga, proseguimos. Venga. Esto es una fiesta, chicos. This is Grok Asesino. This is Grok Carreador, chicos. Grok Carreador. El Grok Carreador. Nunca se olviden. Por cierto, todo esto. Tenía que haber terminado la máscara hace media hora. Y no lo he hecho. Hasta que ellos... Espérate. Dios, tío. La Fanny nos va a arruinar la vida, ¿eh? Venga. Perfecto. One kill. Espérate. Si yo la estoy esquivando. Si yo... Si yo te estoy buscando ya, Fanny. Si yo te estoy buscando ya. Que tú no estás jugando... Con el Grok de tu barrio. Si yo te estoy buscando a ti la boquita, hombre. Yo te estoy buscando a ti. Espérate. Este me lo puedo hacer yo. Venga. Me van a matar. ¿Me va a matar? No. Ni The Fly me va a matar. Ni The Fly. Venga. Venga. Ya está. Venga. Perfecto. A mí no me pueden matar, hombre. Yo soy inmortal. El Grok Carreador, chicos. El Grok Carreador. El que no vuelva a base. Mira. 7 kills. El que no vuelva a base nunca. El que no vuelva a base nunca. Venga. Podemos seguir pusheando, creo, ¿eh? Podemos seguir pusheando. No tengo mucha vida, pero... Espérate. Se quiere tirar a por estes. Si yo lo sé ya. Si yo lo sé ya que quieren pillar a estes. Espérate. Voy a intentar salvarlo, pero... Ya me van a matar. No puedo aguantar tanto. Me finalizan. Era obvio. Bueno. Con el Harley yo podíamos haber hecho algo, pero bueno. Bueno. La Leslie no está mal. Que se... ¡Uh! Se lo garchan para su casa. No hacía falta... Pero no creo que fuera necesario tirarle la ultimate, ¿eh? Con las cartas se lo hacía perfectamente. ¡Uy! Casi Harley, ¿eh? Casi. Ojo, espérate. Se le van a tumbar encima a Harley. Pero vaya que... Veo complicado que le enganche. Bueno, ahí mal, ahí mal, ¿eh? Ahí muy mal, creo yo. Porque creo que se lo tenía que haber reservado. Argos va a morir. Argos me dice que va a morir. Obviamente. Va a morir. Pero bueno, se ha llevado a la otra por delante. Tampoco está nada mal. Eh, eh. ¿Se puede intentar hacer el LOL? No. No, ni The Fly. Se van a ir, obviamente, a... ¡Hostia, Leslie contra Leslie! ¡No! Ganó nuestra Leslie. Ganó nuestra Leslie. Duelo de morras. Eh... Hay alguien que vaya de abajo a defender. Sí, sí. Tranquilito. Tranquilito, John Cobra. Que tú no te vas a farmear. Tú no vas a stackear ni un puño. Mientras yo esté aquí. Tú no vas a stackear ni medio puño. Hostia, que me mata. Que me hace daño ya, eh. Que me hace daño ya, el otro. He venido a ayudarme, hombre. He venido a ayudarme. Mira, mira, mira. Míralo como corre. Míralo como corre. Je, 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 je. Venga, vamos. Vale, me he metido aquí. En inspirar este. Pero nada, está... Está pegaduro, eh. No sé si vamos ahora en la partida, eh. Porque yo... Yo aquí como tanque... Complicado. Ojo, ojo. A la de que le están pegando largos ahí arriba. Para mí que debería de haber salido de ahí ya. Hace un rato, bueno. Pero venga, vamos. A proseguir. Espérate. Espérate, no. Ese puede morir, eh. Ese debe de morir. Le tiro aquí esto. El muro. A ver si llegamos a tiempo. Venga, venga, dale, 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 dale. Dale. A ver, nos está tirando de todo. No, ya están muertos. Están muertísimos, vaya. Ya ves tú que sí están muertísimos. Mira. Me van a tirar las ultimates. No, no. Al final no. Pero bueno, vaya que... Ayuda. 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 Espérate. Uy, uy, uy. Que me ha tirado el ejecutar y todo, eh. Pero vaya que es peor para ellos. O sea, están perdiendo una cantidad de tiempo... ...del carajo. Intentando matarme. Bueno, otra. Otra que muere, madre mía, tío. En serio, tengo un equipo de mancos. Pero de mancos a más no poder, eh. Tengo un equipo de mancos a más no poder. Bueno, a ver si los conseguimos carrear, chicos. A ver si los conseguimos carrear, por cierto. ¿Lord? No. Vale, ok. Y no están así en dolor. Por favor. Por favor. Chétate, Leslie. Empieza a pegar ya vergasos. Bueno, me voy a quedar al lado de Leslie. Ojo. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, tío? Madre mía. La gente tiene unas cosas... Venga, ya podéis darle. Pero focuseada a la Leslie, tío. Venga, le he dado potencia ahí a este. Pero es que... Meterte a pelear en jungla con... Es que a quién se le ocurre meterse a pelear en jungla con Fanny, tío. Es que eso es una locura. Espérate. Mira cómo corren los hijos de la gran. Espérate. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Venga, otro muerto. Uf. Ya, ya, ya aquí creo que no me salvo, ¿eh? Aquí ya no me salvo. Ya me matan, tío. Pero, tío, de verdad. Es de vergüenza. Es que es de vergüenza, en serio. Es de vergüenza, por favor. O sea, por favor, mirad a mi equipo, tío. Que tengo el tercer mayor farmeo de mi equipo. Tengo el tercer mayor farmeo de mi equipo. Y llevo la máscara para compartir experiencia y oro, tío. En serio, menuda, menuda banda. Menuda banda de personajes. Que me han puesto de compañeros. Es que es impresionante. Menuda banda, loco. Pero bueno. Venga, ya está. Mira, he quedado al lado de la Lesslie. Y voy a ver si le puedo hacer el carrito de alguna manera. ¿Y este por qué tira la ultimate por la cara? Es que, de verdad. Mira, entra la Pani. Y los va a fulminar de una manera. Van a flipar en Full HD. Espérate. Espérate. Le vamos a atar ahí. Venga, los activamos. Modo Diablo. Modo Diablo. Modo Diablo. Modo Diablo. Modo Diablo. Espérate, me van a matar. Adiós, Modo Diablo. Me van a matar. Ojo, puede quedar esta. ¿Tiene ultimate este para revivir? No. Este ya se le ha agotado la ultimate. Pero es que, tío. Es que, en serio, es que... Pero pega el salto ya. O sea, ¿por qué has tardado tanto en pegarlo? Y el otro se ha salvado al final. Maniac. Venga, pum. Y mira la otra, tío. Y mira la otra. Mira la Lesslie, por favor. Es que es de risa. Decidme, por favor, que no es para reírse. Decidme, por favor, que esta gente no es perosa. Que esta gente es tan mítico, tío. Y el Argos es tan gloria mítica. Decidme, por favor, que no es para que me ría. Y le tira una ultimate. ¿En serio, tío? ¿Le tiras una ultimate a una Fanny, tío? Estando ahí pegada a la torre. Corre rápido para la base, vaya. Y el Argos, no sé, ¿para qué se tira? Bueno, para acercarse, me imagino. Porque... Vale, sí, se están haciendo el LOL. Voy para allá. No les voy a dejar que salgan un carajo. No. Llegué tarde ya. Llegué tarde ya. O sea. Pues más le vale que se lo hagan, ¿eh? Venga, vale, perfecto. Pero vaya que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? Bueno, venga, vale. A tomar por culo, venga. Eh, sal de aquí, sal de aquí porque van a por ti. Venga, vale, dale, 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 dale. Perfecto. ¡Hostia, el LOL, el LOL, el LOL, loco! ¡El LOL! ¿Y dónde va la Leslie? Nos van a tumbar la torre. Madre mía. Pero, ¿dónde está la Leslie? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se la va a reventar la otra. ¡Dios, dios, dios, dios! Por favor, mátala. Pero, ¿por qué eres tan mala? Pero, ¿cómo se te ocurre quedarte pegado en una pared? Con una Fanny enfrente en la pared. Pero, ¿por qué sois tan malos? ¿Por qué sois tan malos? Yo, de verdad, de verdad, no lo entiendo. Concibo que haya gente que sea mala. Pero no entiendo que haya gente que sea tan mala. O sea, que... Vamos a ver, vamos a ver que es de noción pura y dura. Que tú no puedes estar... Vale, y este otra vez. Otro. Otro que parece que no aprenden. Esta gente no aprende. Esta gente no aprende, de verdad. Tío, ha tenido que llegar un tanque aquí. Ha tenido que llegar un tanque aquí. Vale, ojo, espérate. Ojo, espérate a la Aldous. Espérate a la Aldous. Espérate. Pero, tío, de verdad. Es que, de verdad, tío. Es que es impresionante. Es impresionante. Pero, ¿cómo se han quedado pegados a la pared? ¿Por qué? Porque tengo dos dedos de frente y le pego la Ultimate y la estampo contra la pared. Que si no esta gente no razona. Que tú no puedes estar pegado contra una pared Si tú te quedas con una Fanny solo, o aunque sea en equipo Como te pegues a la pared, estáis todos muertos Entre lo que se recupera de vida y lo rápido que recupera la energía para volver a pegarte otra vez Mueres de una manera extremadamente fácil Es que eso es de primero de Mobile Legends, tío Y mira la Fanny entrando ahí como si fuera, yo que sé, Super Mario Espérate ¿Y esta de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido esta? Que no la he visto venir ¿De dónde ha salido? Bueno, da igual Nos van... Retirada Retirada, chicos Vale, perfecto Sí, me parece muy bien Pero tienen una Leslie Así que para atrás Para atrás A menos que este vaya cheto Pero bueno, es que no lo va A ver Venga, dale No, 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 yo ya no puedo hacer nada A mí ya me pegan demasiado fuerte Bueno, bueno, bueno Que aquí me tiran de todo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? 50 millones de todo para mí Ya está, ya perdimos O sea, la Leslie no aguanta ni The Fly Eso lo digo yo La Leslie no aguanta ni The Fly ¿En serio, tío? Es que 11-5 Mira mi puntuación Mira mi puntuación O sea, la misma que el Harley prácticamente ¿Qué es? Esto es de risa Mira y muere Y mueres, tío En serio Y mueres, en serio, tío De verdad Es que no he podido tener equipo más malo O sea, la partida la voy a subir igual Pero, por favor Es que esto es todos los días Es que esto es todos los días Es que esto es incomprensible De verdad Por favor MVP Pues claro que soy el MVP ¿Cómo no voy a ser el MVP? Por supuesto que soy el MVP ¿Cómo no voy a serlo? Mira, mira a la Leslie, tío Mira a la Leslie Que estás en leyenda ¿Cómo me sacas esa puntuación, hija mía? Con 10k de farmeo ¿Cómo dejas que te maten con esa facilidad? ¿Cómo te pegas contra...? Sí, ya, yo también te voy a dar un like Porque ha sido expresionante la Fanny Pero, ¿cómo os quedáis pegados Contra una Fanny contra la pared? En medio de la jungla ¿Cómo os ponéis a pelear en la jungla de una Fanny? De verdad Por favor Yo no entiendo Cómo haya gente que haya llegado a leyenda De esta manera O haya llegado a mítico De esta manera Es que me da vergüenza Que haya gente que Que esté en el mismo rango que yo ¿Vale? Me da vergüenza que haya gente En el mismo rango que yo Con tan poco conocimiento del juego Es que es Impresionante No me explico cómo han llegado ahí No sé si es que pagan por esto O no lo sé Pero a mí me daría vergüenza Que el tanque de mi equipo Quedara en BP Y con casi Y con igual Las mismas kills Que el mago Ya superando infinitamente Al combatiente Y al tirador del equipo Que bueno Deja mucho que desear Pero en fin, chicos Suerte que ha sido una clásica Y creedme que me cabreo Y los que estéis en Streamcraft Me conocéis Que me tilteo infinitamente más Cuando es un arranque Porque en una clásica Pierdo un poco de world rate Y ya está Ni un 0,1 Pero En un arranque En un arranque Ya me estoy jugando Mi top España Y no Y ahí sí que me cabreo mucho Así que nada más, chicos Espero que hayáis disfrutado Del gameplay Y por favor Mirad la banda de gente Decidme por favor Si no os pasa lo mismo Porque para mí Esto es flipante O sea Se supone que esto Lo van a arreglar Con Con no sé Con el nuevo Mobile Legends Con la nueva actualización Pero es que esto sigue siendo La misma basura Esto sigue siendo Día tras día Lo mismo En definitiva, chicos Espero que hayáis disfrutado Con el gameplay Y os haya reído mucho Con mis cabreos Y mis tilteos Y nada más Recordad Tenéis Steamcraft En los comentarios También Pues nada Tenéis el recuadro rojo Por ahí Por abajo Para suscribiros La campanita Para activar el like Youtube O sabéis Cada vez que saco un nuevo vídeo Y nada Como digo Siempre recordad Si os ha gustado el vídeo De darle like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.